Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Camilo Moreno y este es el primer capítulo de Cómo administrar un restaurante 101. Como ya lo saben, este es un nuevo segmento del canal donde trataremos un poco más a fondo los temas relacionados con la administración de los negocios gastronómicos, pero siempre enfocándonos en ustedes, los emprendedores, sobre todo en aquellos que tienen muy poca o ninguna experiencia o conocimiento de cómo gestionar y administrar un restaurante. Claro, sabemos que algunos de nuestros seguidores son muy conocedores del tema y por eso les voy a pedir dos cosas. La primera, que tengan un poco de paciencia con los temas que trataremos a continuación. Y la segunda, que si por alguna razón tienen objeciones, recomendaciones o controversias con lo que planteamos aquí, por favor háganoslo saber y corregiremos de ser el caso. No lo sabemos todo y estamos aquí para mejorar. Sin más preámbulo, comencemos. Cuando se habla de administrar un restaurante, existen muchos puntos a tratar y aunque sea un gran restaurante o un pequeño food truck, siempre van a aplicarse los mismos principios y métodos, porque un buen sistema de gestión de calidad y una buena estrategia de marketing son válidos para todo tipo de negocios, sean restaurantes o no. Si bien es cierto que en un restaurante de cadena, por ejemplo, intervienen otros factores de administración y de gestión. Además, la mayoría de ellos cuentan con grandes departamentos de venta, recursos humanos, publicidad, etcétera. Eso que esos grandes restaurantes implementan también se puede hacer en pequeños restaurantes, a pequeña escala. Efectivamente, administrar un restaurante es un negocio complejo y tú lo sabes. Tienes que lidiar con todo tipo de personas. Tienes que tratar constantemente con alguien que quiere algo de ti. Desde los empleados que quieren un horario perfecto, los clientes que siempre quieren algo gratis, hasta el mismo dueño del restaurante que quiere que todo se haga a su manera. O tal vez tú eres el dueño del restaurante y en ese caso tendrás que tratar con todo esto. Lidiar con tantas necesidades puede llegar a ser una tarea enorme. Por eso, administrar un restaurante es un acto de equilibrio. No necesitas ser un mago, pero sí necesitas mucha fortaleza y también mucha disciplina. Todo se resume en organización e implementación. Vamos a dividir este segmento en cuatro temas principales. Personal, controles, procesos y marketing. Vamos a comenzar con el personal. Cuando hablamos de personal, tenemos dos temas esenciales que tener en cuenta. El primero es la capacitación. Tu personal debe estar muy bien capacitado, dependiendo del área y la función que realice. Enfócate en tener un equipo de trabajo bien formado. Los empleados de un restaurante son parte integral de su éxito y aún más importante, sin embargo, es cómo la administración entrena a sus empleados. Esto se debe a que, dado que los empleados son la cara de tu negocio, la interacción con los clientes puede construir o destruir literalmente tu restaurante. Los empleados adecuadamente capacitados crearán una buena experiencia para el cliente que lo motivarán a regresar y a compartir con toda su tribu. Por otro lado, los empleados mal o poco entrenados crearán una experiencia negativa que repele a los clientes. Y recuerda, cuando pierdes un cliente, no solo lo pierdes a él, pierdes a su familia, a sus amigos y prácticamente a todas sus amistades de Facebook. Es por esto que entrenar, capacitar, reforzar las buenas prácticas y pasar tiempo observando a tus empleados es fundamental para el éxito de tu restaurante. El segundo tema es la generación de calidad de vida. Es muy importante que en el proceso de formar un equipo de trabajo, tú seas el líder y la persona que los escucha. Porque de verdad, no hay nada más desagradable que llegar a tu sitio de trabajo y solo recibir órdenes y regaños de tu jefe. Mejor conviértete en un jefe líder que sabe escuchar. Implementa incentivos para generar calidad de vida, como salidas más temprano o, por qué no, juntarles dos días de descanso. Esto lo agradece mucho tu personal, porque uno no descansa un solo día y menos entre semana, con eso de las dirigencias personales, la odontología de los hijos, llevar al abuelo al médico. Dime tú qué tantas otras cosas más pueden hacer. Tú sabes que trabajar en un restaurante puede ser muy estresante y no solo para ti, sino para tus empleados. Así que tú, como líder de tu equipo, piensa en qué manera puedes ayudar a mejorar el ambiente de trabajo para todos y verás cómo las cosas empiezan a ir mucho mejor. Hasta aquí el capítulo número uno de cómo administrar un restaurante 101. Próximo capítulo, veremos los pasos para implementar una buena capacitación de personal. Los veremos uno a uno, así que no te los puedes perder. Ya sabes que si te gustó este capítulo de nuestro nuevo segmento, suscríbete a nuestro canal y regálame un like. Recuerda darle clic a la campanita de YouTube para que te enteres cuando subimos nuevo material, ya sea de 101 o de consejos normales. Y por favor, no te olvides de comentar. Y si conoces a alguien que le pueda interesar este material, por favor, compártelo. No seas así. También puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. Hasta la próxima.